Yo les dije, abro Chévez con la boca, güey, que no abre esto, no jude. Pues haces muchas cosas con la boca, güey. Si supieras, está bien. Es más, es más bien, güey. Hola, te pasa, no yo nada. Hola y bienvenidos a su podcast rojinegro favorito. Estamos de vuelta, pero no solos. Estamos con nuestro invitadísimo especial, Jorge Rubio. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, güey! Ya me iba a tragar, güey, pero no, la saldé, la saldé. Espero ya más aplausos en edición, güey. Sí, güey. No, nos va a liberar, güey. Nos va a liberar. Ya, qué gusto, después de 300 horas que estamos aquí cotorreando, ya listos, ya listos. Estamos viendo el pedo, cómo iba a estar todo para que saliera bien. No, pues hasta que me invitan, güeyes. Pues ya su famoso en el estadio y de allá. Dije, ¿cuándo? Ah, listos, listos, venga. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto aquí tenerte, ¿no? Pues que ya después, literal, de varias veces que sí, que no, que no, que sí, ya se nos dio. Porque verdaderamente queremos platicar contigo porque sabemos que tienes mucho para contar. Y para el que no lo conozca, igual aquí van a estar sus redes sociales. Y pues Jorge Rubio es un gran y hermoso, pues cómo se puede decir, comentarista, periodista, analista. De todo un poco, güey. Realmente no, no creo que soy, no soy periodista. O sea, respeto mucho a quien hace esa labor. Realmente a mí lo que me gusta es lo que estudié, güey, ¿no? La comunicación. Eso es lo que me gusta. Viva comunicación. Sí, la verdad. Eso es a mí lo que me gusta. Puede ser comunicador. Sí, o sea, ya la chamba como tal, pues sí hago de todo, ¿no? No, reporteo, comento, conduzco programas, narro y demás, pero dejámoslo en un comunicador. Comunicador. No, dejámoslo en comunicador, que es lo que más me gusta y lo que más disfruto. No, sí, aparte de comunicador, le mama el fútbol y le sabe al fútbol y le sabe muy bien. Yo me acuerdo porque, pues somos compas desde ese ya tiempo. Me acuerdo, güey, que antes cuando jugábamos FIFA, le quitábamos el sonido, güey. Y tú lo ganabas, güey. Sí, 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 es cierto, es cierto. Desde que aquí el buen Saldaña estaba así, chiquito, chiquito, chiquito. No, tenía pelo. No, bueno, ya me chingó a mí. No, este, teníamos pelo, teníamos pelo. No, sí, desde ahí, la neta es que así es como empecé, ¿no? Sí, güey. Haciendo, narrando y quitándole al FIFA el sonido, quitando al perro, quitando a Palomo, ¿no? Imagínate, me fueron a mí para quitar esos monstruos, güey. Sí, pero nada, chingón, así lo hacíamos, es cierto, es cierto. Qué perro, güey, la neta. Desde que estábamos ansinitos. No, sí, güey. Este, y bueno, pues, tanto Jorge como yo, o sea, tocayos, primero que nada, ya saben los penejos. Tocayas, o sea, tocayos. Sí, sabe. Este, güey, pues nos pusimos a investigar un propio, es decir, un poco de ti, este, lo que has hecho en OnlyFans. No, 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 no. No, ese se habla al rato. Ese para cerrar el programa. Sí. Ahí están los links abajitos. Ahí hay 50% de descuento por mes patrio. Si ponen, si ponen el correo, yo soy verde como Jorge. Sí. Si usted es adicto o adicta a los cuerpos fatales, mi OnlyFans es su mejor opción. Excelente. Jorge, invitado a Minuto Ruginegro para que estén atentos a ese pedo. Colaboración. Ahí sí. Colaboración aquí y allá, pero bueno. Oye, hay que darle de los dos lados. Justo. Literalmente. Pues, ¿qué a quién? Qué bueno que son de gustos abiertos. Oye, se acepta que me... Es el nuevo mundo. Es el nuevo mundo. Eso sí. Entonces hicieron la tarea. Hicimos la tarea, güey. Te investigamos, dijimos, pues, vamos a invitar a este vato mínimo saber de qué va a hablar, porque luego podcast de cinco minutos, pero no. Este, güey, vi, este, corréjeme si me equivoco, pero se puede decir, debutaste en TUDN Radio un 2 de abril del 2021. Ahorita estaba espiando los apuntes, lo que alcanzo a ver de aquí allá, güey, porque no veo un carajo sin lentes. Copiando, claro. Y vi que había fechas, fechas que ni siquiera yo me sé, güey. O sea, no me... Fechas tan puntuales, no me las sé. Sí, fue abril del 2021. Como en el COVID, se puede decir, ¿no? Sí, sí. Fue así como llegué a TUDN Radio. Fue mi primera transmisión. Fue un partido de los Leones Negros, de la OEG. La neta desmentiría. Les mentiría contra qué equipo, güey. La neta desmentiría, ¿no? No me acuerdo contra qué equipo. Pero eran Leones Negros contra un rando. Sí, güey, no me acuerdo, la neta, pero sí fue en el 2021. Supongo que mi Instagram me delata, entonces sí. Ahí nos dedicamos a estudiar. De que vi la foto y dije, ¿cuándo? Primero de abril. Sí, 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 ahí arrancamos una aventura que hasta la fecha ha sido muy chingona. Oye, qué chido. Y, oye, este, ¿cómo llegaste ahí? ¿Te hablaron, buscaste o dijiste, güey? Pues, qué pedo. O sea, ¿cómo está el rollo? No, nadie me buscó. Absolutamente nadie me buscó. Voy a hacer, ¿cómo dice la chaviza? Short long story. ¿Así se dice? Anda, chaviza. Se lo dije bien. Vamos a hacer, ¿cómo se dice? Vamos a hacer la long story short. Long story short. Long story short. O en el barrio dicen, vamos a hacer la long story short. Edítenme su MCV. No, mami, madre. Perruco, ¿cuántos años tienes? Es que sí, en la edad, ¿eh? No, no, chingos. Sí, no, o sea, estamos nivelados. Me quise ver mamón con esas. No, pero está bien. Este, bueno, paséselas corta, pues. Paséselas corta, ya. Ahí está, ahí está. Para que todos entendamos. No, a mí nadie me buscó. La neta es que, eh. Bueno, empecé estudiando Derecho. Estudié Derecho un año. En 2017 entré a la universidad. Y fue el mundial y me di cuenta que la neta no era lo mío. O sea, sí me gustaba, pero no era lo mío. Yo ya andaba enfocado a la política. Yo ya estaba ahí en un partido político dando lata. Trajeado y todo. Sí, sí, trajeado y todo. Por ahí debe haber fotos o escuras archivadas. Pero dije, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. O sea, no me encanta. Yo no me veo llegando a un juzgado, aguantando a la gente y a andar peleando con todo el mundo. La neta no era lo mío. Respeto a los abogados. Por supuesto, mi abuelo es abogado. Pero no era lo mío, güey. O sea, la neta es que no era lo mío. Y el mundial de Rusia 2018 fue un punto de inflexión importantísimo para saber hacia dónde iba, ¿no? Porque yo empezaba a poner reseñas en mi Facebook de que, ah, Colombia tanto, Inglaterra tanto. Y el partido estuvo así, y hasta mis maestros que tenían negocios en el Face me decían que te equivocaste en carrera, George, que no sé qué. Y yo decía, madre, sí, sí, sí. ¿De veras? Y dije, ¿de veras? Y pues pasó, platicé con mis papás, una plática sumamente incómoda, después de prácticamente dos meses. Ah, mamá, me equivoqué. Sí, sí, así literal. Y llegué, y pues sí, fue un caos, la verdad. Pero al final de cuentas, pues me apoyaron. Todo esto fue viviendo en León. Yo viví cuatro años en León, Guanajuato. El bonito León, Guanajuato, el que estimo mucho. Y entonces me cambié a comunicación, y ahí empezó la historia, ¿no? Anduve divagando en comunicación. Estaba el campeonato de Telmex, Telcel, ¿no? Que seguramente ubicarán. Y si no, pues es un campeonato de fútbol universitario. Se lo investiguen. No, no. Es un campeonato universitario, güey. Y ahí nos poníamos a narrar y hacer transmisiones. Y estaba en un club de televisión. Entonces, pues ahí hacíamos el desmadre, ¿no? Y empezaba a aprender y empezaba a hacer un chingo de cosas. Y llegó la pandemia. Pero antes de la pandemia, yo empecé a hacer un podcast. Con mis amigos, así como ustedes. Pero la idea era de hacer una sarta de mamadas. Así como vosotros. Entonces, ese era el plan. Llegó la pandemia. Grabamos dos episodios. Llegó la pandemia y nos jodió todo. Entonces, yo soy realmente muy inquieto, güey. Soy muy, muy inquieto. Soy muy creativo. Soy muy desesperado. Dije, mames, la pandemia me va a matar, güey. ¿Qué voy a hacer de la pandemia? Y dije, vamos a hacer el podcast y vamos a entrevistar a gente del medio. Pero no conocía a nadie en el medio, güey. A nadie. O sea, cuando les digo a nadie es a nadie. Entonces, yo dije, ¿qué hago? Pues agarrar redes sociales. Entonces, me metí a Instagram y con puro DM, güey. Les mandaba DMs a ver quién pegaba. Gracias a Dios, yo creo que se hicieron como unas 50, 60 entrevistas al final. Y entre uno de ellos, entrevisté al perro Bermúdez, al cual jodí en Twitter, ¿no? Y muy amablemente, don perro me contestó, güey. Me dijo, sí, brother, como te guste. Y yo le dije, órale, va. Y me dijo, mándame DM. Y le dije, no mames, don Enrique me tiene que seguir para poder mandar DM. Me siguió el perro, güey, en Twitter. Y le mandé DM, nos organizamos y la hicimos, güey. Entrevisté a Miguel Gurwitz, a Beto Lapti. Platiqué con Matías Almeida, con Federico Vilar, que jugó en el Rojinegro, por cierto. A Lucas Ayala, que también jugó en el Rojinegro. Y empecé a hacer un chingo de entrevistas hasta que llegué a Máfer Alonso. O sea, por... Que cubre al Rojinegro, ¿no? Saludos, para Máfer. Le mando un beso y que la quiero un montón. Le voy a decir que venga. No, sí, güey. Bienvenido, bienvenido. Le voy a decir. Ahí la saludamos algunos veces. Sí, sí, sí. Pues ante un día, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego después de que, ah, no, pues, amigos de Jorge. Ah, por. Para mí, ¿qué dijo? Ni perra. Oye, no, 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 no. Pendejo. Mis amigos. Ah, no. Le voy a decir que venga. Le voy a decir que venga para platicar del Atlas con ustedes. Estaba perra, estaba perra. Pero, pues, la conocí ahí. La entrevisté como a otros. Pero hicimos una amistad de pandemia de redes sociales muy chida. Y, bueno, para ya ser más corto el pedo, yo seguí con las entrevistas. Y un día yo había, yo estaba realmente deprimido porque había terminado una relación. Entonces, yo lo que quería era huir de León, güey. O sea, yo ya no quería estar ahí. Estaba incomodísimo. Imagínate, las casas eran en línea, pero estábamos en el mismo salón. Entonces, todavía el línea era. Mira, mira, yo sé hacer eso. No, yo también, güey, porque lo repetí y me pasó presencial. O sea, no me ponía ni un carajo. Entonces, güey, pues ya le mando un mensaje. Yo trabajaba en una empresa de hidrosanitarios, güey. O sea, todo tema de construcción y demás, pero en el área de comunicación. No, hidro. Y entonces mando un mensaje. Le digo, oye, Máfer, ¿sabes qué? ¿No estarán buscando un jalacables en tu DN? ¿Algo? O sea, no hay una chance de algo. Y me dijo, ¿sabes qué? Mi coordinador de radio está buscando gente. Y le dije, va. Me dijo, ¿me puedes pasar el contacto? Y me dijo, déjame hablar con él. Eso fue un jueves en la mañana. Y luego en la tarde me pasa el contacto. Y me dice, mira, Jorge, aquí está. Manda el mensaje. Y yo dije, pues chingues o mal. Y le marqué. Y le marco, oye, ¿sabes qué? Pues me interesa, no sé qué. Me dijo, ábrale, mándame tu currículum. El señor Omar Aldeco, el cual le mando un abrazo también afectuoso. Que es mi patrón hoy día. Es el coordinador de contenidos en tu DN Radio. Y me dice, ¿sabes qué? Mándame tu currículum. Y me dije, va. Le mando el currículum. Pasa el fin de semana. Y el lunes le mando un mensaje. ¿Qué onda, Omar? Oye, ¿sabes qué? ¿Pudiste ver mi currículum? Y me dijo, sí. Está muy bueno. ¿Cuándo podemos platicar? Le dije, el viernes voy a Guadalajara. Y me dijo, va. Vente a la oficina. Me pasó la dirección de la oficina. Y llegué. Y estuvimos platicando ahí como dos horas. Y me dice, ¿sabes qué? Venía Semana Santa y Pascua del 2021. Y me dijo, mira. Vente Semana Santa y Pascua. Tú sin compromisos conmigo. Yo sin compromisos contigo. Y vemos qué sale. Y pues esos 15 días de Semana Santa y Pascua, pues, hicieron un año. Hasta que llegó el contrato. Estuve un año sin paga. Estuve un año por amor al arte. Campechaneándolo con la escuela. Que a la fecha lo sigo haciendo, güey. O sea, todavía acabó en diciembre. Ya casi, ya casi. Ya casi. Pero bueno, así empecé. Y así fue como llegué. Un año, pues, sin nada. Económicamente hablando. Pero en el que aprendí un chingo de cosas. Un chingo de cosas. Y fue. Es una versión corta, ¿no? Para no inundarme más en la historia. Pero así fue. O sea, 15 días que se convirtieron en un año. Y un año que hasta la fecha, pues, vamos a ir dos y medio. Y, pues, muy contento. Es poquito, pero es honesto. Nah, güey. Más de un día es un chingo ya, güey. Sí, ya, claro. Más de un día ya, ya, ya. Güey, pues, tanto que puede pasar de que de hoy a pasó mañana, güey. Me veo calor, güey. Están muy calientitos ustedes. Es que estamos pegaditos. Sí, ya vi. Para que el plan no quede rico. Entonces, sus cosas. Sabían que tiene un punto cinco que abre así, pero cabrón. No, nos gusta. Sí, pero se ve el cablerío. Se ve todo. Se ve el cablerío también. No, no, no. Pero así fue. Así fue la historia. Así fue como llegué. Qué perro, güey. La neta, pues, pura perseverancia. Hay un estar molesto y molesto. Algo que no nos pasa a nosotros. Pues, yo creo que es la manera. Hace ratito lo platicamos. Es la manera de entrar a este medio. Es chingar. Sí. Es picar, 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 picar. A ver, ya, cabrón, pues. Sí, hasta que diga, va. A ver, ¿qué le va? Los morros castrosos de Minuto, Roginegro, va. Quieren volver a venir. Sí, y así es. O sea, la neta es que así es. Creo que de pronto nuestras generaciones, güey, estamos medio acostumbrados a que las cosas sean ya ahorita y brutiza. Y el mundo, pues, no funciona así y menos en los medios de comunicación, güey. O sea, no funciona así. De pronto tienes que hacer ciertas cosas que no te gustan o que no te gustaría hacer. A ver, no vas a llegar a ningún lado, güey. Vas a narrar la copa del mundo en tu primer año. Eso es imposible. Pero pareciera que no lo entendemos. Entonces, parece que cuando vamos a pedir trabajo, queremos llegar con esas exigencias. Y así no funciona. O sea, yo estuve, y hasta la fecha creo que no he llegado, pero ni cerca, a los grandes, pero ni cerca, ni he llegado a donde quiero estar. Entonces, en ese sentido, es chingarle y darle y darle y darle y darle y darle y darle porque es un proceso. O sea, es un proceso y de talacharle un chingo. No, güey, pero yo sí te he visto, la gente, les he dicho a estos cabrones siempre, güey. Pues, el cómo ha sido, así, así, pues, es todo perro, güey. O sea, de estar, de hecho, ese es el siguiente tema. Perdón si te lo hice así, me va de madre, güey. No te dejo hacer nada. No me dijo a este cabrón. Mira, tú lo vas a explicar, güey, pero yo le voy a dar en nada, güey. Ya que me hice el tema fútbol, ya. Ya, los que se hablaban de fútbol. Hablamos de Jorges. Los Jorges al cuadrado, ¿no? No, échale. No, güey, pero del que como, pues, si relativamente no llevas tanto, o sea, como muchos grandes del medio de tu ADN en general y todo, pero, güey, pues, estuviste ahí haciendo la cobertura, pues, en la final de... ¿Del Rojinegro? Del Rojinegro. Ya, esto, güey. Sí, este... ¿Cómo sentiste eso? O sea, tú siendo aficionado de las chivas, siendo chiva. Chiva, hermano. Me encanta linchar, güey. No, no, no. No, 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 no. Todos sus fans, pues, me van a linchar. No, 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 no. Este hijo de eso. Bueno, no es cierto. Estuvo San Osvaldo, le fue bien, entonces yo... Exacto, exacto. Sí, exacto. Si le fue bien a San Osvaldo, yo qué chingada. Sí, no hay problema. Y lo que te vamos a preguntar es, también entiendo, es también amor al fútbol, o sea, es algo que no pasaba hace muchísimo. Incluso varios chivas dijeron, güey, qué cabrón, ya, o sea, de veras ya pasó, güey. Sí. ¿Cómo lo sentiste tú haber estado ahí? Y si la atmósfera se sentía cabrón arriba, güey, abajo, ¿cómo sabe el sentido? Sí, quiero la historia completa, la resumo, pero yo estoy muy agradecido con el Atlas. Tú dale. Muy, muy agradecido porque gracias al Atlas, realmente gracias al Atlas estoy hoy donde estoy. Y la situación es así tal cual porque yo tenía un viaje con mi familia que habíamos cancelado por la pandemia y mi familia se iba a ese viaje justamente un día antes de la final. O sea, fueron campeones el 12 de diciembre, entonces el 11 de diciembre nos íbamos a ese viaje. Cuando yo llego con mi jefe, todavía no me contrataban, y hago colores, hago piezas de color, entonces en las finales, entonces yo llego y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer los colores de la liguilla del Atlas. Y me dijo, va, pero estás consciente que vas a hacer de todos los partidos que pasé el Atlas, así me dijo. Y siendo muy honesto, yo dije, ¿cuándo putas el Atlas va a llegar a la final? Voy a trabajar un día. Dije, no más, voy a cuartos y me regreso. No, ponle que a semis. Honestamente, ¿no? Sí, sí. Nadie, nadie. Dices, arre semis, va, güey. Nadie, ni la mamá de coca se esperaba que iba a ser campeón del Atlas, o sea, nadie, güey, nadie, o sea, no, no, nadie se lo esperaba. Entonces yo le dije, va, y cuartos de final, y voy, hago el color, chingón, y gana el Atlas. Y dije, bueno, chingón, más chamba. Semifinal, voy, hago el color, y gana el Atlas. Ya chingados, madre los poma. No, y yo tenía un sentimiento encontrado, más allá de irle a Chivas, era por un tema de el viaje con mi familia o una oportunidad laboral gigantesca, güey. Entonces era, ¿sabes qué? Yo estaba ahí cuando pasa lo de dinero y toda esta situación, y el penal y todo, yo dije, ojalá la meta dinero, ojalá marque en penal, pero luego dije, no, ojalá que no, es una final, no mames. Pues bueno, para no serse las largas, pasa el Atlas. Yo ese día lloré en la cancha, estando ahí en la cancha del Jalisco, en la semifinal, pero lloré como de sentimientos encontrados de, no mames, qué chingón este premio, la final, pero, puta, mi familia, o sea, el viaje, lo que sea. Hablé con ellos en la semana, mi mamá lo entendió un poco menos, ¿no? Fue como, no, el viaje familiar, no chingues, hubo una pequeña pelea ahí, y fue, y hablé con mi jefe, y me decía, mira, la neta es que no hay un compromiso con la empresa, güey, entonces, pues si te quieres ir, vete, pero, digo, no te prometo que si te quedas va a pasar algo, pero sí sé que este tipo de cosas, pues cambian las carreras de las personas, de la gente, ¿no? Y, pues, decidí quedarme, y mandé a la chingada del viaje, decidí quedarme, entonces, este es un premio importante para lo que se vivió en la final, yo creo ha sido la experiencia futbolística más chingona de mi vida. Tengo familia, amigos que le van al Atlas de toda la vida, ¿no? Un tío que es como otro papá para mí, al Gogo que le mando un beso, este, que dije, qué chingón si gana el Atlas, la neta. O sea, y aparte, fui a trabajar, ¿no? En ese momento realmente no me importó ir a Chivas, o sea, honestamente no, porque también amo mi profesión y me mama lo que hago. O sea, te mama el fútbol, güey, o sea, que es lo que importa. El fútbol es life. Sí, señor, pero más que el fútbol me gusta lo que hago. Ah, claro, güey. O sea, sí me mama el fútbol, me encanta el fútbol, pero me gusta más esto, güey, o sea, vender humo, pues, o sea, me gusta más esto, güey. Es vida, güey, es vida, el humo es vida. La comunicación y demás. Entonces, a mí nunca en la vida me había aturdido tanto un estadio como esa noche del 12 de diciembre, el Estadio Jalisco. O sea. No, güey, es que neta. Se vivió cabrón en las gradas, pero en la cancha era, de hecho, tengo un video, a ver si se los puedo pasar para que lo pongan acá, del penal de Furcho. Yo estoy, bueno, para esto es el partido, todo, cagadero el estadio. No, desde antes de empezar el partido. Todavía había COVID, güey. Sí, sí, sí. Y atiburraron el Jalisco, o sea, les valió. Tener COVID o ganar las campeones. Y creo que venía Omicron. O sea. Sí, sí, sí. La suerte, güey. Estaba empezando Omicron. Y de hecho, nos pidieron cubrebocas en la entrada. Se los quitaron. La banda pasaba a la entrada. Claro, no ibas a controlar eso. Estábamos nosotros abajo en la cancha. Y tengo el, bueno, acaba el partido y yo estaba en la portería donde está la barra de Atlas y los penales fueron del otro lado, si no me equivoco. Entonces, nos fuimos todos los que estábamos de ese lado corriendo, güey. Y corriendo hacia el otro lado me pongo y tengo un video, el penal de Furch. Es una de las cosas más chingonas que he vivido futbolísticamente hablando. Porque cuando cae el gol de Furch, hay un silencio cabrón en el estadio. O sea, cae el gol y es como un silencio de incredulidad, güey. Hasta, güey, se escuchan el video así de... Y luego toda la gente explota, cabrón. Toda la gente explota. A mí, de verdad, nunca en la vida me había aturdido así un estadio de fútbol. Otro pedo. La verdad es que otro pedo. Por eso le tengo ese agradecimiento y ese cariño al Atlas en ese sentido. Porque fue un antes y un después de mi carrera profesional. Después, a los tres meses, me contrataron en TUDN. En marzo, esto fue en diciembre. Y fue mucho en parte por esa final a la que me quedé. Y que, pues, ahí está la pieza también. Les voy a pasar el link por si la gente quiere ver. Aquí va a estar, aquí va a aparecer arriba. Los colores. Sí, los colores. Yo los veía siempre. Hasta te decía, güey, te quedó vergüis. Güey, se me ponía la piel chinita. Y el de la final me gustó mucho. De verdad, si lo van a ver, no van a creer que soy aficionado chido. No, güey, yo le dije, este vato, güey, es más rojo. Sí, güey, pareciera, ¿eh? Sí, güey, no, te quedó vergüisimo, güey. O sea, aquí se los digo y lo van a ver todos, güey, no. Estuvo chingón. Y así fue. Ahora audiovisual. Otro pedo. La verdad fue otro pedo estar en esa final. Fue mi primera final. Ya hoy van cuatro. Van cuatro finales cubiertas haciendo color. Pero esa, pues, la primera vez nunca se olvida, ¿no? Sí, exacto. Depende de lo que hablemos. Sí, independientemente, ajá, de lo que sea. Unas son malísimas, esta fue poca más. Y cada quien tiene sus experiencias con ese rollo. Cada quien tiene su primera vez. Pero esto, güey, nada, güey. Esta fue nada chingona. Qué perro, o sea. Sí, o sea, como dices, de estar, por ejemplo, yo que estaba del lado de donde fueron los penales, como a cinco filas de la cancha, si yo lo viví diciendo, güey, quería, o sea, no quería llorar, lloré, güey. Estaba de rodillas en los penales, dije, güey, Dios, que estoy viviendo, neta, puta madre, Atlas, te amo, güey. O sea, somos aficionados, claro. Sí, güey, pero tú, aficionado a lo que dices, o sea, lo que trabajas y al fútbol, estar ahí abajo, güey, no, güey. Viendo a los jugadores, muchos cantaron llorar, güey. A los fútbol, güey, a Forge llorar, Camilo, güey, o sea, ya se me puso la piel chinita otra vez. Qué cabrón, puta madre, Atlas, te amo. O sea, ese, la atmósfera, en las dos finales, incluso también la del Pachuca, en el estadio estaba cabrona. O sea, yo lo he dicho en varios podcasts, y lo voy a decir toda la vida, güey, yo no me acuerdo, güey. Del estrés y el excesis, yo no me acuerdo, güey. Me acuerdo que nuestro editor y yo nos abrazamos a gente de palcos diferentes. Él se asomó por la ventana para allá, yo para el otro lado, y abrazamos a señores de otro lado. No pasa si te besas con todo el mundo. Sí, sí. No, man. O sea, COVID. ¿Dónde, güey? Güey, que no nos ha dado COVID. O sea, el COVID fue a ver al Atlas campeón, güey. Cuántos contagiados no habrá habido en esa final. Pero bueno, esa es otra historia. Eso es eso, pero nadie lo dijo porque estábamos muy contentos. Y no era buena para el Atlas, ¿no? O sea. Sí, ya hace falta, güey. Sí, o sea, yo. No, no, mame. ¿Cómo que 70 años sin ser campeón? Pues claro que hacía falta, güey. Yo creo que sí, como aficionado de fútbol, es una historia que no te dices. Sí. Sí, pero no sé si piensan lo mismo. Me van a linchar con esto. Pero creo que el Atlas de pronto perdió una magia que tenía. O sea, cuando fue campeón, y creo que se reflejan las entradas en el Jalisco. Entre muchos otros factores, con Orley y demás. Pero perdió una mística con mucha afición. De ir cada partido a reventar el estadio, a jugar a lo Atlas, y a ganar a lo Atlas, o empatar a lo Atlas. Y de pronto como digo, qué chingón para la afición que fueron campeones y bicampeones. Pero como que perdió esa, perdió algo, ¿no? No sé si lo vean igual como aficionados ustedes. Yo lo veo si fuera, pero perdió una magia. Yo lo he visto incluso, o sea, yo por ejemplo, en nuestra parte, por nuestra parte imagino que Emilio tampoco va a dejar mentir. O sea, nosotros no dejamos de ir ni de apagar, pero se nota como que los aficionados normales, bueno, todos somos aficionados normales, pero como que se perdió ese misticismo de, güey, nunca hemos ganado. Sí. ¿Qué se sentirá ganar? No, ya sabemos, güey. Ya sabemos qué se siente. Tuvieron que modificar el 90% de sus cánticos, güey. Sí, literal. Y también la barra de las chivas, güey. Si no, a chivas ya no le queda un carajo para sentarles. Se tuvo que cambiar todo, güey. Todos lo tuvimos que cambiar, güey. Pero sí siento que se perdió, incluso en los festejos de la final. Contra Pachuca. Yo lo sentí diferente. Primero, yo creo que íbamos ganando el global y el partido falla. Sí. Acá veníamos perdiendo y fue aquí, güey. Y decíamos que tenemos que meter un pendejo gol para podernos ir a penales y ver si ganamos, güey. Sí. Sí, sí, sí. Y ahí era defender un gol de Pachuca, güey. Sí, creo que hubo algo diferente ahí con el campeonato. Les digo, qué bueno. Ya vieron a su equipo campeón y demás. Pero sí creo que se perdió de pronto algo ahí. Sí. Que la gente, a ver, me equivoco, ¿no? Que también pueden contar muchísimo la experiencia que Grupo Legui nos está dando en los estadios. Sí. La neta, o sea... Dilo ya, ya. No pasa nada. Poquito a poquito el estadio Jalisco está empezando a tener ese color que tenía, de la banderota, de esto y lo otro. Pero pues siento que el hecho de hacerlo tan familiar, porque ¿qué? O sea, la excusa es que lo estamos haciendo familiar, para que vayan los niños, a gusto, ¿no? Pero así están quitando mucho folclore que tiene el fútbol. Que sí es importante cuidar la seguridad del aficionado, pero también es muy importante no soltar ese folclore del fútbol. Sí. Porque luego el... Que vas a hacer el fútbol morrugante. En partidos del NBA, por ejemplo, el aficionado está gritando, brincando con banderas, la chingada, pero te ponen en el ambiente ahí. En el fútbol tú vas a poner en el ambiente. O sea, ellos van a jugar y la afición es la que hace que el estadio pese. Sí, 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 sí. Y está gacho, ¿no? Pero era una afición tan fiel o que eso caracterizaba antes de ser campeones, que de pronto ya no van al estadio, güey. Sí. Y hasta en Twitter ha tocado, dice, que, uy, no, yo ya ni pa' qué ni voy. Es preocupante, es preocupante. Eso es más o máximo estandarte, güey. O sea, la afición, la fiel. ¿Oye se habla poco de eso? Sí, muy poco. Y la neta, voy a ser honesto, muchos que lo han dicho, mucho que he escuchado, que, no, pues se hizo mucho atlista de conforme bicampeones, campeones y así. De que a la mea no le iban, pero se hicieron por moda. Y ahorita esos por moda son los que están diciendo, güey, es que ya para qué ir, güey, si no ganas. Es como que, güey, qué verga, güey. Yo estaba de morro cuando, no mames, güey, lo estás viendo, güey. Puta defensa era Zurita y este, otro Omar González, güey. Güey, teníamos a Saldívar de lateral derecho, güey. Saldívar no jala de central, no jala de lateral. Esa defensa le dio chamba a Alexis Vega, güey. No, güey. Alexis Vega vive de la defensa de Seattle, güey. Güey, o sea, no. Alexis Vega, este no fue otro podcast. Sí, no, pero. Vamos todos un podcast hablando de ese cabrón. Pero, por cierto, Quilaya, si alguien lo ha visto. ¿A quién, Alexis? A ver, pues avise, güey, porque era un futbolista que, muy bueno. Sí, pues ya no aparece, ni de dónde sé. Pero bueno, ya dejando un poco de nuestro pinche Atlas hermoso, que es una verga y todo el mundo lo sabemos. Güey, como decimos, pues ha sido escalando como poco a poco que las finales, que el liguilla, güey. Y ahora, güey, que he visto, no, mames, pues te fuiste allá a los United, güey, a cubrir a la selección, güey. Sí, sí, justo, justo. O sea, ¿qué es, güey? O sea, porque me imagino que ya otro rollo, otra, pues decirlo así, otras ligas, güey, entre selecciones. Y principalmente, güey, también, ¿qué se siente? Por ejemplo, tú entras al Legend, a AT&T, al Mercedes, como aficionado dices, verga, puta estadio mamalón, güey. ¿Cómo se ve desde abajo, güey? Otro pedo, la verdad es que son estadios, yo no conocía ningún estadio en Estados Unidos, hasta la primera cobertura de la Nations League, donde nos duele muy mal a la selección mexicana, muy, muy mal contra Estados Unidos. Eso no es otro pedo, los estadios en Estados Unidos. Otro pedo, son una cosa, son como naves espaciales, o sea, son otro pedo. Conozco tres, conozco el AT&T, el de los roqueros de Dallas, conozco el Mercedes-Benz Stadium, que es el de los Falcons, el de los Falcons y el de la planta United, y conozco el de Legend, ¿no? El de los Raiders. El nuevo de los Raiders. Es que puta estadio está, casi casi las más vergas conozco. Sí, me falta el Sufai, ¿no? Que ojalá pueda conocer. Está perrísimo eso, sí. Yo lo quiero conocer, de esa neta, está bueno, que está hermoso. Sí, sí, yo también quiero, pero es otro pedo, son estadios del primer mundo, o sea, ni, por ejemplo, el AT&T se construyó en 2009, y neta que el AT&T deja pendejos al Akron y al de Rayos. Uy, güey. Que son unos estadiazos, o sea, son unos estadiazos, son más nuevos que el AT&T, pero allá son otro nivel los estadios. Es que el estadio del gringo, güey, va, va, o sea, ve por la comunidad del aficionado, güey. Sí, claro, no. Güey, tú sales de aquí, hay baños, güey, hay como seis stands de comida, güey, tienda, güey, o sea, el estadio está... Sí. Está aire acondicionando el puta estadio. No, no, y güey, güey, aire acondicionado, bueno, también es que con el calor de Las Vegas, de Dallas, güey, en Dallas, güey, en Dallas, yo fui a Curir, en Madrid-Barça, allá en Dallas, se me derritó la funda de mi teléfono, güey. No, pero también que compres este güey, ¿no? No, no, sí, el calor... Estábamos, estábamos en la fila, en la fila afuera del estadio, estábamos a 40 grados, güey. No, fatal. Y mi celular se me empezó a pagar, yo no voy a dar los boletos, y dice, güey, ¿qué voy a hacer si se me jode mi celular ahorita, güey? Sí, no, porque aparte se te calienta... Exacto, güey, se te calentaba en la bolsa, o sea, no es que ni en la bolsa se lo guardo, ¿no, güey? No, es fatal, pero la verdad es que los estadios son otro pedo, y en cuanto a cumplir la selección mexicana, pues, no sé, soy un bendecido, realmente, y agradezco a TATUVN Radio siempre, toda la vida, por esta oportunidad, porque soy un bendecido, güey, de pronto creo que no se alcanza a dimensionar, creo que cuando estás ahí no dimensionas, uno, pues, la bendición, la responsabilidad, un montón de factores de cubrir la selección mexicana, cuando, ahora que lo dices, no son grandes ligas, y la neta es que sí, o sea, sí lo son, es muy complicado cubrir la selección nacional, y uno tiene que trabajar, pues, para que no le quede grande el paquete, ¿no? O sea, para que no le quede grande cubrir a la selección mexicana. Sí, capaz, estamos en una temporada de vacas flacas, o sea, no es la selección mexicana del 2006, no, no es la selección mexicana incluso de Brasil. Sí, la del piojo con la garra que está del piojo, exacto. Creo que la materia prima está fallando hoy en México, ¿no? Nos faltan jugadores, creo, pero es otro nivel, y de pronto este tipo de situaciones, o estas bendiciones, que las que soy realmente muy afortunado, no, no se alcanzan a dimensionar hasta, hasta que alguien más te lo dice, ¿no? Porque uno va en el día a día y va en el trabajo y lo disfruta al máximo, pero, no sé, no, no se alcanza a... Pero, verga, güey. O sea, ¿qué estoy diciendo? O sea, estoy, el pinche de Jimmy Lozano, ¿y qué onda? Sí, haciéndole preguntas en conferencia de prensa a Jimmy Lozano, o teniendo una entrevista en zona mixta con Edson Álvarez, o con Santi Jiménez, o con Raúl Jiménez, ¿no? Que son... Sí, que de morro los vimos meter la chilena contra Panamá, güey. Claro, claro. Entonces, vamos, estás ahí con otros monstruos de la comunicación, ¿no? Como Mauricio Imay, por ejemplo, como Rolfo Landeros, o sea, que están ahí ellos, y que tú tienes esa oportunidad, entonces lo que queda es aprovecharla, ¿no? O sea, es aprovecharla. Claro, claro. Pero sí, soy un bendecido, he crecido muy rápido, la neta, en poco tiempo, son dos años y medio, y creo que ahí va poco a poco mi currículum, ¿no? Tengo cuatro finales de Liga MX, tengo estas coberturas en Estados Unidos con la selección mexicana, pero para mí, no he llegado a ningún lado, o sea, no he llegado a ningún lado, no, me falta un camino enorme. Vas, vas que vuelas, güey, pero es decir, el techo está muy cabrón. Sí. El techo está muy cabrón. Y vamos a hacer frase motivacional de TikToker, pero el cielo es el límite, güey, ¿no? O sea, como... O cuando quieran invitamos a Farid Diex también. Exactamente, güey. No, pero es la neta, es la neta, o sea, falta mucho. Al rato ya, y luego vamos a ver de qué, Jorge. De que cubriendo pinche mundial 2026, güey. Ojalá. De que Australia contra Panamá. El Emilio con sus dos morros, Jorge, qué pedo, güey. Es la meta, es la meta. La verdad es que soy un bendecido y un agradecido con todas las personas que me han dado esas oportunidades, pero que además, pues han confío en mí y pues nada, es trabajo también. Sí, claro, güey. Es trabajo, nada es gratis porque de pronto la gente o las personas pueden ver, sí, güey, mi feed en Instagram, que madre, con estadios y coberturas y historias y demás, pero pues también no ven el sacrificio que conlleva, ¿no? Sí, claro, es una chinga la mera cuántas horas te vas a desvelar editando ya sea videos, o viendo qué hacer, qué decir, investigando todo el pedo. La gente nomás dice que, güey, nomás lo llevan a que se ponga a hablar, güey. Claro. Ah, ojalá, güey. Sí, o sea, las cosas normalmente no funcionan por ser niño bonito, güey, o sea, no, no, no funcionan normalmente. No, es saberle al pedo y saberle bien, güey. La verdad, qué perro, güey, porque, digo, pues todo es sacrificio, güey, todo es dedicación, perseverancia y qué perro. Y es, y es chambear, la verdad es que, y, y no sé, consejo no pedido, güey, pero 80% actitud, 20% talento. O sea, de verdad la actitud lo es todo, y si tienes más talento que ese 20%, pues está chingón, güey, ¿no? Pero, pero la actitud es lo más importante de todo, o sea, tener actitud para chambear. Hago lo que me encanta, pero quien les diga que cuando haces lo que te encanta, no se siente como trabajo, les está mintiendo también, o sea, hay días que sí se siente como trabajo, güey, y hay días que sí no quieres ir, o prefieres quedarte a ver una movie, o prefieres, este, descansar o así, porque pues al final es una chamba, pero sí es mucho más fácil cuando te dedicas. O lo disfrutas, claro. O cuando haces lo que, lo que te gusta, pero la actitud, güey, y el trabajar, y el trabajar, y el trabajar, y el desvelarse, y por eso es, creo, lo más importante. Qué perro, güey. Oye, algo que a la mera muchos, de nuestros viewers quieren saber, güey, que a la mera, mami, soy Jorge Rubio. ¿Qué iban a querer saber de mí, güey? Güey, eso no porque yo también lo quiero saber, güey, yo claro que lo quiero saber. O sea, estas últimas coberturas que tuviste con Selección, ahorita diciendo, no, pues que los estadios, güey, que era acondicionado, que torpedó, dije, güey, ¿dónde he escuchado eso antes? Pues de los pinches TikToks de Andrés Baca, güey. Güey, y sé que hablaste con él, que a la mera le diste, ¿qué le diste? ¿como una entrevista? Es como un ping-pong. Ah, ándale. Sí, güey, ¿cómo es, güey? O sea, el cotorrar con él, o sea, no es porque sea mega fan, güey, pero la verdad, está perro, güey. O sea, güey. Es tipazo, güey. Ah, o sea. La vaca es un niñote, güey. O sea, de verdad, en el buen sentido de la palabra, es un tipazo, güey. Tipazo, tipazo, Andy. Vamos, tengo poco de convivir con él. Me ha tocado en estas dos coberturas, en Las Vegas, y ahora en Dallas y en Atlanta. Un gran tipo, siempre dispuesto, siempre cotorreando. Siempre se toma el tiempo de cotorrear contigo, de platicar. Aparte, tiene un talento cabrón, güey. O sea, tiene un talento cabrón, Andy. Entonces, sí creo que es una gran persona, y la gran mayoría. O sea, la gran mayoría. Yo no he tenido una mala experiencia con nadie, siendo muy honesto. Habrá quien tenga malas experiencias con ciertas personas. Yo, la verdad, no. El Andrés Vaca. No, el Jorge Rubio, pendeja. Un pendejazo, güey. No mames, ¿quién es Jorge Rubio? Hiciste un ping-pong con él. ¿Quién? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Quién? No me suena, güey. No, antipaso. La neta, Andy, es un antipaso, güey. Es un antipaso, güey. Y, no sé, siempre muy dispuesto para las cosas que le pedimos ahí con toda una rabia, ¿no? Así, gran, gran tipo, güey. Qué chido, güey. Ya te voy a dejar hablar, güey. Ya, ya, ya. Habla, güey, por favor. Oye, la agresión de este podcast hacia la otra mitad de mi interrojinegro se me está haciendo un poco, un poco de más. ¿Cómo se debe? Ah, no sé. Pero bueno, ya. Como un apache. También una cosa que es cierto, o sea, hay que tener un cuidado extremo cuando estás en esa posición, ¿no? O sea, no puedes ponerte en el ojo del huracán diciendo cosas que... No. Que no van, pues. No, no, además, yo algo que siempre defiendo, los futbolistas no son máquinas, güey. O sea, los futbolistas no son robots. Sí, no. Son personas como tú, como yo, como la gente que nos ve, o sea, son seres humanos, güey. Entonces, hay una línea bien delgadita en esta responsabilidad, güey, que tenemos aquí, que se llama micrófono. Porque sí es muy divertido, sí tenemos una bendición, sí está muy chingón estar aquí en el micrófono, pero la neta es que hay una línea bien delgadita con el ser humano, güey. Y eso también es importante para al momento de hablar o dar una crítica sobre el futbolista, güey. Hay que ser muy cuidadoso. O sea, si hay que exigirles, nuestra chamba también como medios de comunicación es pegarles cuando las cosas no se están haciendo bien, pero debe ser constructivo, o sea, porque así como si un día te termina la novia, güey, y vienes aquí a grabar triste, pues no sabes si le pasó igual a cualquier otro futbolista, güey. O sea, o no sabes si Antuna no durmió porque su hijo se enfermó anoche y lógicamente no va a rendir igual en la cancha, ¿me explico? O sea, es una responsabilidad muy grande porque no es putear por putear. Hay quien lo hace, será su estilo, pero sí hay que tomar muy en cuenta eso, ¿no? O sea, ok, si vas a criticar que sea constructivo y que sea, pues lo que estás viendo futbolísticamente y tomar todos los factores. Sí, el futbolista gana millones de dólares, güey. Sí, el futbolista, pues probablemente tiene las mejores condiciones para llegar a la cancha. Para hacer eso, exacto. Pero también es ser humano, güey. También le afectan un chingo de cosas como nosotros. No podemos quitarnos esa responsabilidad de decir, ah, es que el futbolista es una máquina. Pues no, probablemente físicamente lo sea. O sea, pero mentalmente es como cualquiera de nosotros que se pelea con su mamá, que lo termina la novia, que no durmió por el hijo, que le dio chorro por comer algo, güey. Vete a la hora y voy a decir lo mismo, güey. Le dio chorrillo. Güey, le puede pasar cualquier cosa. Entonces sí, no puedes hacer, tienes que ser muy responsable, güey. Y digo, no es que no me haya equivocado, güey. Pues lo he hecho y me seguiré equivocando probablemente. Pero sí, hay que ser muy responsable en lo que se dice. Sí, claro, güey. Y ya. Pues mira, cambiando un poquito de tema, ya hablamos de la final del Atlas, ya hablamos de tus viajes allá para el Gabacho para cubrir la selección. También tuviste la bendición de ir a una final de tu equipo. Sí. Que al final, o sea, el resultado no fue el deseado. No, vi al CM del Atlas que, como decía, nosotros sí sabemos cómo mantener una ventaja sobre tigres, me pareció la victoria de este torneo de Atlas, me pareció fantástica. Sí. Ahí estuve, ahí estuve. Sí. Ahora, ¿cómo lo sentiste tú? O sea, llegando, llegando allá. Ya viendo, o sea, había nervio de, o sea, para la chamba había algún tipo de nervio? O sea, estabas también diciendo, virga, güey, ¿qué va a pasar al rato, güey? Pues sí, porque es mi equipo, güey. Sí, claro. O sea, al final, yo no escondo a quién le voy nunca, o sea, ni aquí, ni al aire, o sea, ni en el trabajo no escondo nunca a quién le voy. Porque al final se haría engañar a la gente, güey. Si nos dedicamos a esto es porque nos gusta el fútbol y porque tenemos un equipo y porque tuvimos ídolos. O sea, y porque tenemos y levamos equipos. Entonces, yo abiertamente siempre digo que le voy a Chivas. Hay que ser muy objetivos también porque mi trabajo así lo demanda. Y cuando, a ver, yo ya había visto a Chivas campeón en dos ocasiones. En 2006 era muy chiquito, tenía siete años, pero me acuerdo muy bien. Y después en 2017, fui como aficionado, tenía 18 años, me acuerdo mucho mejor, ¿no? Que eso me puso una peda monumental. Pero por supuesto. Pero por supuesto pasa. Pero ahora, si era una chamba diferente, yo iba a ser un color. Realmente, sí iba nervioso por mi equipo, pero también tenía que sacar la chamba. Sí, claro, güey. La neta es que Chivas, más allá de que me rompió el corazón, me cagó la chamba, güey. Y yo tenía un color preparado poca madre para Chivas. Y la neta, ese fue mi error, ¿no? Que me enfoqué mucho más en Chivas y descarté a Tigres, pendejamente, ¿no? Porque dije, no, es que Chivas va a ser campeón. Y entonces ya tengo imágenes de otros campeonatos. Y yo tenía todo un equipo preparado de cosas para la final y hacer un color de Chivas, su grandeza, bla, 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 bla. Pues estando ahí en el partido, pues valió madre. O sea, eran esos sentimientos encontrados de, este, puta mi equipo, pero tengo que sacar la chamba. Eh, un 1-0 poca madre, el 2-0 dije, ya se armó, qué pinche colorzazo tengo. Y aparte voy a festejar aquí con mi equipo en la cancha. No, no mames. O sea, voy a ir a besar al nene Beltrán, güey. O sea, así, güey, ¿no? Y de pronto, pues caen los dos goles de Tigres, se acabó la fiesta, el 3-2 y va, va, y fue campeón Tigres. ¿Y qué tenía que hacer? Sacar la chamba. Yo estaba sumamente estresado porque no sabía qué color iba a contar, o sea, qué historia iba a contar de la final. Después ya salió algo, ¿no? Que al final se terminó resolviendo la chamba, ¿no? Para que saliera bien. Pero fue difícil, güey, porque me tocó entrevistar a los protagonistas, ¿no? Me mola el video que tienes de Angulo, güey. Diciendo lo mismito cuando festejó con Atlas, güey. ¿De qué era el día más feliz? De que estoy infeliz, la puta que me parió. Así, lo mismito, güey. Sí. Épico, güey. Sí, güey. Y aparte, pues ahí tienes que ser profesional, ahí tiene que ser. Y es a lo que voy, o sea, tiene que ser tu lado profesional de tu trabajo. Imagínate, yo en la cancha, yendo a preguntarle al Stitch Angulo, campeón en todos lados, donde ha jugado el Stitch Angulo, ¿no? En Santos, en Atlas, en Tigres, con selección mexicana. O sea, y el güey feliz, y luego todos cantando, si quieres pásame su número y le marco. Los de Tigres, güey. Este era un himno de chivas, ¿no? Desde el 2017. Y era una fiesta sensacional. Preguntarle a Córdoba, güey. Preguntarle a Lainez, a Uguayala, a Siboldi. Y bueno, o sea, y estar ahí y tratar de hacerlo lo más profesional. Bien, exacto. No, y así había que hacerlo. En ese momento era como, así hay que hacerlo, porque, pues, es mi chapa, güey. Ya después te lamentarás. No, no, yo me deprimí, o sea, ese día sí me deprimí, dije, no mames, la teníamos, güey, la teníamos. Hubiera sido mucho más disfrutable el cubrir una final de mi equipo siendo campeón, güey. O sea, la neta lo hubiera sido, pero lo disfruté igual que cuando Atlas fue campeón, las dos veces me tocó estar en esos dos finales, me tocó estar en el Pachuca-Toluca, un partido más gris que no mames. No, no, no mames. Y el estadio más gris que no mames, pero bueno. Y ahora con el Tigres-Chivas, pues así tocó. Ya me había tocado ver a mi equipo campeón, probablemente también eso amortiguó. Sí, pero bueno. O que se van quitando ciertas cosas cuando te dedicas a esto, la neta, ciertas pasiones. O sea, pues güey, me toca cantar goles de la América, y me toca cantar goles del Atlas, y me ha tocado cantar goles en contra de Chivas. Claro, claro. Y así es esto, ¿no? Pero sí fue difícil, pero hasta ahí, ¿no? Sí me puse triste, sí hice las entrevistas. Es como Cristiano Ronaldo, ¿no? Triste en su yate. Pues sí, güey, o sea, sí. Triste ahí champeando, güey. Pues claro, güey. Pero bien, la verdad no cambiaría ni un solo segundo lo que pasó en esa final. Pasó y ojalá algún día me toque cubrir. Era Chivas siendo campeón. Ojalá. Pues yo creo que, güey, sí, güey. Acomodamos. Acomodamos. Era esa, era esa. Era esa, a Chivas se le escapó de forma, de forma gacha. Pero sí, había que ser muy pro y estar entrevistándolos mientras se burlaban y demás, ¿no? Muchos. Un cabrón te iba a decir, ¿quién le vas tú? ¿Ah? A tibres. No, no, no. Tibres y locos. Sí, por supuesto. Es más, dame un abrazo, cabrón. No, así, hay que tratar de ser un creativo. Pero luego la gente sí te dice, no, cabrón, pues lo dices. Es porque vas a Chivas, ¿no? Sí, exacto. Las cosas como son. O sea, todo el bicampeonato me van a gloriar de flores, güey, hacia el Atlas. Claro, güey. Porque no había otra cosa. Si yo me vería estúpido yo diciendo que el Atlas no, ¿están de acuerdo? O sea, no, estaba volando con coca el Atlas. Y así. No, claro. Así tocó. Qué buenos tiempos, cabrón. No, no, ya. Sí, espero que los hayan disfrutado. Se viene, ¿eh? Como en el 2021, güey. Ya, chico de coincidencias. Yo veo a mi Atlas campeón esta temporada, güey. No te fíes de las coincidencias que Chivas tenía. Acuérdate que sí, no hay que decir como en años pasados. Nunca más en la vida. Sí, nada. Pero va bien con el Profe. Ahorita mi Atlas va bien, güey. El Profe More ya le agarró la liga. Benjam, te amo, neta, te quiero aquí, cabrón. Yo lo amo, güey. Es muy guapo. Yo cómo quiero ese cabrón, neta. Es gran tipo, güey. Es un tipazo, es un tipazo. O sea, ha habido varias veces que pasábamos nosotros ahí chameando. Y una vez estábamos grabando una cápsula para la aplicación del Atlas en el vestidor. Y en el vestidor del Atlas se dio un cuartito donde está el entrenador haciendo sus adaptaciones. Entonces nos vamos saliendo, abre la puerta, se asoma y... Y otra vez, nada, profe, ¿cómo decir? Es gran tipo. No, güey, neta, lo quiero mucho. Salía del pasillo y nos hacía así a los dos, güey. Es gran tipo. Es gran tipo, sí. Es gran tipo. Y creo que le está agarrando al... Sí, güey, ahorita, al Atlas. Sí. Al Atlas. Y ese cabrón, ¿cómo sabe hablar, eh? Ah, no, no, no. No puede ser, güey. No puede ser. No, no habla muy bien. La vez de tigres, el último martes tuvimos tigres Atlas, güey. Digo, tigres Atlas, cruzó su latas. Profe More llegó, güey. Hijo de su puta madre, es un señor hongo. Un señor hongo. O sea, se nota que todos los entrenadores que nos tocó ver ahí hablar en la conferencia, este cabrón sabe cómo hablar en público y tiene entrenamiento de... entras de cámara. No, claro, claro. O simplemente se le da. Sí. Y luego sale el Tuca, güey, y nos hace un berrinche porque... Sí, sí, lo recuerdo. Porque estamos... Porque está virtual y tú te casas, güey. Y se va a gronco. No, bien, el Atlas va bien. Y creo que es especialista en revivir futbolistas de tigres que no quieren. No, lo de Caicedo es sensacional. A ver, yo no lo veo con la calidad de Quiñones, futbolísticamente hablando. Tampoco hay que comparar, pero él como es. Pero el fútbol es de goles, güey. Exacto. Y a mí me valen madre las bicicletas y me valen... No, no, no. El fútbol es de goles. ¿Y qué está haciendo Caicedo? Gole, güey. No importa si recibes un balón bien, un paseo bien. No, güey. Estás en puerta y metes. Y algo hizo bien Mora que fue ir quitando el coquismo. O sea, no en un mal sentido, sino esos jugadores con Diego Coca, que de pronto a lo mejor a su plantel ya no le funcionaban, por X o Y razón, futbolísticamente o en un tema de grupo, y ahora le está saliendo y está funcionando, dejó una columna vertebral, ¿no? Con Camilo, con Nervo y Santa, con Aldo Rocha, ¿no? Adelante sí, renovó completamente, pero por ahí le está funcionando, ¿no? Y salieron otros futbolistas, Furch, Quiñones, que también había una Furch, Quiñones, Dependencia, o sea, era una juju Dependencia. Uy, no los queríamos dejar. Es más, faltaba uno de los dos y el equipo no estaba. Pero van en quinto ahora, ¿no? Sí, ahorita están con 13 puntos. Y es un buen torneo, y creo que Atlas calificará, me aventuro a decir que entre los primeros seis. En vivo en directo, ¿eh? No, bien. En exclusiva. Bien, yo creo que sí. Y juegan, aparte, ¿sabes qué? Juegan mejor con Mora. No mejor, esa es una mala palabra. Juegan más bonito. Sí, es decir, con Coca eran balonazos. Con Coca era balonazo. Juegan horrible. Sí, güey. Bandao, sí. Buena defensa. Sí. No era bonito, pero era... Ganar. Era bien. Es que eso es jugar bien. Y con Mora salimos como el Barça. O sea, va, juegan mejor. Juegan más bonito otra vez, reitero. No, no, juegan más bonito. O sea, es un fútbol más vistoso y hoy le está funcionando, ¿no? A Coca era cero vistoso, le funcionaba ahí por un campeón. Eso sí. Vi campeón. Vi campeón. Yo te vi campeón. Jaja, qué risa. Pero sí, ahorita nosotras las va bien. Bueno, nos enfrentamos esta semana, este jueves contra el Puebla. ¿Por qué jueves? Ya, eso vale madre. En el camote. Pero deja tú eso. Puebla, último lugar, ahorita... Si no ganamos, neta, qué pedo. O sea, es ganar o ganar. Ah, pero bueno, si es ganar o ganar. Por los puntos para llegar. Bueno, algo que vi es o tirar la segura con los titulares, ganar, llevarte los tres puntos, tranqui, o descansar los titulares, tranqui, porque el siguiente partido es el clásico. Sí, pero no, pero descansarlos, ¿por qué? Yo quizá nada más. Porque no, descansar, descansar a Zapata Rocha y no me acuerdo qué más por las tarjetas amarillas. Ah, pues a lo mejor si alguno tiene riesgo de tarjeta amarilla. Yo no lo decía, es por cansancio de mal. Ah, cansancio. Sí, no, no. Digo descansarlos por las tarjetas. No, tampoco hay que subestimar a Puebla. A ver. Ah, no. Le ganaste dos muy importantes, Juárez. Ok. Suena Juárez, güey. Es el sublíder, o era el sublíder cuando Atlas lo enfrentó. Y Tigres es el campeón, güey. Tiene un trabucote. O sea, y Atlas les ganó y les ganó bien. No, me parece, jugando, jugando bien. Entonces, no hay que descansar a nadie. Ah, tampoco puede subestimar al Puebla. Sí, en una jornada 10, por ejemplo, pongo una Liga Española a las noches de tantos partidos, güey. O sea, descansas uno contra el Cádiz. Ah, no es un formato. Pero aquí es un partido contra el Puebla, la jornada 10, que si lo pierdes y lo ganan los de abajo, ¿valiste madre? Gánalo. Exacto. Porque después se gasta el segundo lugar. Exacto. Tienes para ganar. Se gana. Y el siguiente partido, de visita, contra el vecino de Zapopan, de allá. A ver qué tal. A ver qué tal. Güey, vi un TikTok que decía la ruta que hay para caminar desde el macro, y nomás caminas unos 30 minutos y ya estás acá, güey. El güey del TikTok. Nomás llegas del macro. Ah, sí, güey. Te entregas de mi macro, bajas, y caminas, y grabas. Fuuu. Tú te vas a ir. Cásate la verga. No, Atlas llega mejor, Atlas llega mejor al clásico Tapatío, a esperar cómo le va Chivas contra Mazatlán y después contra el Toruca. Pueden cambiar mucho. Capaz Chivas gana los dos partidos. Sí, exacto. Atlas pierde con Puel. No sé, puede pasar mucho. Es la hermosa Liga MX. Todo pasa. Y aquí, evidentemente, del resultado, el clásico Tapatío es otro juego. Sí. Lo primero de la temporada pasada, el 3-3, güey. Y que Atlas le tiene tomada la medida hoy día al Guadalajara, ¿no? O sea, Atlas hoy día tiene tomada la medida. Después de que fueron años de que Atlas no las veía con Chivas, no podía con Chivas. Sí, ahorita ya es. Incluso el primer clásico de Coca fue un baile de Chivas sobre el Atlas. El primer clásico que dirige Coca. Y ahora después llegan los del bicampeonato, aquel que le expulsan como tres a Chivas. A mí me pareció que el Atlas debió haberle metido 15 a Chivas. Yo también, ese partido era para meterle ocho, pero también igual dices, pues, les cascamos de visitar. Sí, pero güey. Yo hubiera preferido que me quedaran seis. Sí, yo hubiera el estilo de Coca, ¿no? Pero no, creo que llega mejor. Llega mejor el Atlas. Entonces, ¿prediciones Puebla? Me hubo un tranqui, un 2-1. ¿Prediciones Puebla? Yo creo que también ganan el Atlas por la mínima, ¿no? No creo que haya goleada. Sí, yo conociendo a mi Atlas, vamos a ganar 1-0. Sí, así es. A lo Atlas. A la ley lo quiere quitar, pero eso no significa. Pero vamos a ganar 1-0 y jalándonos los pelos. Vamos al final con Dania Riola haciendo unas mamás. O sea, los no los conozco. Salvando Camilo a chilenas de Memo Martínez. Sí, sí, güey. Ya te la hacen, no puede ser ya. De Memo Martínez, ¿no? No, no, no. Y pues sí, que les vayan al roginero. Y bueno, Jorge, neta, gracias, güey, por acompañarnos el día de hoy. Nos llevamos una bonita platicada. Un episodio muy entretenido, muy cagado, muy ameno. Y bueno, acá ya saben qué pedo contigo para que en todas sus redes sociales los vayan a seguir. Y como dicen, póngale a TUDN Radio para que la escuchen. Póngale ya. No, 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 yo siempre ahí los escucho y digo, no, güey. Sigue gritando goles del Atlas, güey. Por favor, güey. Ahí estamos, ahí estamos vendiendo humo. Claro que sí, güey. Ahí seguimos para que nos sigan. Y pues nada, ojalá les guste toda esta venta de humo que platicamos. Espero no los haya mareado con tanta plática. Para nada, güey. Todas nuestras redes sociales las pueden encontrar aquí. Suscríbanse. No se olviden de picarle a la campanita, sí. Pancanita iba a decir. Pero bueno. Piquenme la pancana. Ojalá les haya gustado el Posca. Está nervioso. Está nervioso. Parece que le gustó, güey. Es que voy con un Jorge Tengorado sin la sonora, güey, no. No, gracias por invitarme. La pasé muy bien. Por fin. Yo estuve en los primeros. Sí, él estuvo en los primeros. No se acuerdan porque ahí siguen, ahí se los encuentran. Ahí no siguen porque los bajó acá el padrino. Ah, los bajó. Güey, bajó porque duraban 15 minutos, güey. Sí, sí. Nada, qué pena. No, qué gusto. Cuando gusten acá. Acá estamos para echar más mentiras y contar más anexos. Eso sí. Y aprovechando la promo, como vieron, dijeron qué bonito jersey. Obviamente el 99. Aquí pueden encontrar jerseys, retro jerseys de lo que quieran en la histórica Jersey Club. Con el, ¿nos dio? ¿Cómo digo? Sí. Minuto rojinegro 1. Así, les da un 10% de descuento. La neta, tiene jerseys de todo. Y independientemente seas Chiva, rojinegro, le vayas al Toluca. ¿Tenían un jersey de Cardoso de Toluca? Ahí le va a Toluca. Conocemos a dos conocidos que le van al Toluca. Y a uno que le van más atrás. Voy a aprovechar el descuento. Por supuesto. Por supuesto que sí. Aprovechenlo. Y bueno, muchas gracias. Y esto fue Minuto rojinegro. Un besoote. 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 Gracias.